Es muy común que cuando se hable del tema McDonald's en algún top 10 de curiosidades o en cualquier canal que se dedique a esta clase de cosas, se tenga que hacer un hincapié en dos cosas. Primero, que los estadounidenses son unas bestias que solo engullen hamburguesas, pues hay un McDonald's cada 15 kilómetros. Y contrario a ello, se encuentra Bolivia, que no cuenta con ninguna de estas tiendas de comida rápida. Ahora, sí es cierto que en los Estados Unidos el tío Sam lleva una corona de papas fritas y nuggets, pero a mí me parece un poco más interesante el contar la historia del cómo Bolivia ya no cuenta con dicha cadena de restaurantes. Así que Lucía, sé que es reproductor de VHS que tenemos un poco de historia que ver. Lucía. Ah, es cierto. Está en casa. Wow. Es 1998 y Bolivia está de fiesta. Es increíble que luego de tantos papeles y pasar por la Universidad de la Hamburguesa, al fin un grupo de encargados abriría el primer McDonald's en Bolivia, el cual sería considerado el McDonald's más alto en el mundo por estar a 10.500 pies de altura. Se puede ver la felicidad en todo el país el día de su apertura. Los periodistas inician con estas palabras. Largas colas de niños, jóvenes y mayores dispuestos a esperar hasta 4 horas para ser atendidos. Una fila de más de 100 automóviles frente al automac. Avenidas congestionadas y policías desviando el tráfico. Este es el cuadro frente al primer restaurante McDonald's en Bolivia. La calle donde se encuentra el establecimiento está decorada con banderas y es resguardada con mucha seguridad, mientras la recorre un grupo de danzarines vestidos con trajes siguiendo una banda que toca a todo pulmón la música. Tanta fue la celebración que los políticos de la paz se hacían fotos con Ronald McDonald's y la alcaldesa hace la entrega de las llaves de la ciudad a los directivos norteamericanos. Y bueno, no era de menos. Muchos opinaban que tener un McDonald's en Bolivia era una cuestión de orgullo, porque en ese entonces Bolivia estaba en la lista de los países más pobres del mundo. Y como era de esperarse, pasando las primeras semanas fue todo un éxito. La gente tenía que esperar horas y horas para poder entrar al restaurante, y los empleados tenían que obligar a salir a quienes, después de terminar su comida, se quedaban sentados en la mesa. La clase alta de Bolivia viajaba de otras regiones para poder comer en este McDonald's, y fue por ello que abrieron otras 7 franquicias más, 2 en La Paz, 3 en Santa Cruz y 2 en Cochabamba. Pero por desgracia esto no duró para siempre. Ver al payaso, conocer el local y comer una hamburguesa estaba bien, una vez. Pero en Bolivia no puedes reemplazar la comida tradicional y todo lo que significa el hecho de comer, por una hamburguesa que se siente tan lejana, tan impersonal, y que por cierto tampoco estaba para nada barata a comparación con los platos tradicionales. Y no voy a mentirles, McDonald's sí introdujo un poco de identidad boliviana para enganchar a los consumidores, pero esto no bastaba. Así que quienes se encargaban de la franquicia hicieron una llamada a Chicago, donde se encuentra la sede central para darles una idea, crear una McSaldeña. Para quien no lo sepa, es una suerte de empanada jugosa y rellena con carne o pollo, que podía tener una variedad de ingredientes dentro. Era muy popular, es muy popular y barata. Pero Chicago dijo que no, pues la técnica de preparación no sería segura y no podían contar con los instrumentos necesarios. Pasó el tiempo e hicieron otra llamada a Chicago, pues tenían que formular una nueva estrategia. Para el boliviano el tiempo pasa un poco más lento y no terminaba de pegar esta filosofía de la comida rápida. La hora de la comida es un acto social, pero Chicago no comprendió esto. Somos lo que somos y por eso puedes encontrar una de nuestras franquicias en casi todas partes del mundo. Así que tarde o temprano la sociedad se terminaría adaptando. Con esas palabras Chicago volvió a negar un cambio. También se comenzó a cuestionar el precio de las cosas. Un menú en McDonald's costaba alrededor de 3 dólares. Y contrario a ello, en cualquier mercado o restaurante, tú podías encontrar un menú más natural y más cercano por aproximadamente un dólar o menos. Pero esto, lejos de convencerles para hacer un cambio, respondieron que ellos no están pagando solo una hamburguesa. Están pagando una experiencia memorable en cada establecimiento y eso tiene un costo. El negarse estos cambios no terminó nada bien, pues gracias a la falta de clientes y rumores de la caída en la bolsa por parte de la empresa, los arcos dorados abandonaron Bolivia y en muchas partes celebraron esto, pues consideraban que la comida local derrotó al extranjero. Pero Alex, hoy en día ha pasado mucho tiempo. Dime por favor, ¿ha regresado alguna vez la cadena en dicho país? La verdad es que hay varios artículos que señalan la apertura de uno en el 2015. Además que también señalan que puedes encontrar Burger Kings y KFCs. Pero eso sí, no hay muchas colas en dichos locales, porque en Bolivia aún abrazan el sabor de sus empanadas y la variedad de papas que les brinda Pachamama. Dicho esto, espero les haya gustado el visteo. Dicho esto, espero les haya gustado el video un poco random para poder continuar con esto del canal. Muchas gracias por estar, deja tus opiniones en los comentarios y nos vemos en un siguiente video. Recuerda mantenerte en casa y nutrirte, obviamente. Nutrirte creo que es una muy buena, si hablamos de McDonald's al menos, nutrirte creo que es una recomendación bastante válida también. Gracias por ver el video.